Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un abrazo grande para todas las personas a esta hora de la mañana. El primero del año se lo lleva Universitario de Deportes. Venció 2 a 1 justamente. Se lo lleva Alianza. Dije Universitario, perdón. Ya decía yo, ya decía. Sí, no, no, yo dije cualquier cosa, me emocioné. Se lo lleva Universitario, venció 2 a 1. Otra vez, se lo lleva Alianza. 2 a 1 Universitario, contundencia y jerarquía, sobre todo arriba porque los tres goles del partido fueron golazos. El primero de Pablo Zabaja, tras una muy buena jugada colectiva por parte de los Blanquiazules. Es definición perfecta del 9 colombiano. El segundo de Gaby Costa, el señor que aparece en la pantalla con la número 8, con un zapatazo de derecha abajo, inatajable para el arquero. Y el descuento por la parte de Universitario Luis Urruti para los cremas. Alianza, arriba jerarquía con Zabaja. En la defensa muy bien la dupla de centrales, tanto García como Zambrano. Y la parte del lateral derecho, en este caso con Peruzzi, siempre subiendo, siempre generando opción de pase, siempre siendo un delantero más a lo que necesitaba Alianza. Así que muy bien el conjunto íntimo. Tuvo falencias también a lo largo del juego porque no fue consistente. Muchas veces es más fácil encontrar el gol que un juego con funcionamiento. Alianza tiene mucha más facilidad para encontrar el gol que este tipo de juego fluido. Así que el primero del año es para los Blanquiazules. Y atención porque lo que sí fue una irresponsabilidad, Patti, fue la expulsión de Carlos Zambrano. Expulsión sobre el final, una patada descalificadora por atrás a Piero Quispe. El gesto sobre el final también provocador, algo innecesario. Realmente porque hizo una U volteada, según lo que tengo entendido. Algo que estaba de más. Zambrano demostró también que no maneja todavía la parte temperamental porque era un clásico ganado. Sobre el final del partido, ya faltando un minuto, mete una patada totalmente descalificadora. Pero este primer clásico es para Alianza, que se afianza. Y de a poco va pensando en la Copa Libertadores y en definir un equipo. La sorpresa, Patti, antes del inicio del partido, fue la ausencia de Hernán Barcos. Barcos que había sido el mejor jugador de Alianza en los dos campeonatos pasados. Y en este lo meten a Zabaj. La jugada le salió muy bien a Salas porque no solamente fue el autor del gol, sino que es muy bueno recepcionando las pelotas aéreas, es muy bueno aguantando y pivoteando. Y sobre todo, siempre da una variante ofensiva más que, por ahí a Barcos le cuesta un poquito más.